Finales mensuales que vamos a estar casteando aquí, chavales, por si alguien no se ha enterado todavía, este sábado, ¿vale? Sábado 9 de marzo y el 10 también estaremos casteando toda Europa, toda EMEA, ¿vale? Los mejores equipos de EMEA. Bueno, estoy intentando hablar con alguno más que me falta, me falta Totem, que tengo que seguir hablando con Kaos, a ver si puede agregarme, y bueno, todo lo demás lo tengo, Seka lo tengo, tengo a Corp, tengo a muchos equipos que están FA que podemos castearlos, así que puede estar bastante interesante. También tenemos el nuevo equipo Eclipse Art Esport, ¿vale? Que es Gu, Enric y me falta uno que no me acuerdo. A falta de una semana están saliendo un montón de equipos ahora, claro, porque siempre van con lo último. ¡Gracias!